El clima actual de violencia que atraviesa el país y la lluvia que cayó sin tregua la noche del sábado 15 de septiembre en Guadalajara fueron los factores determinantes para que los ciudadanos evitaran salir a las calles a festejar el año 202 de la independencia mexicana. ¿Se quedó en su casita? Sí. ¿Por qué no salió? Porque ya ve que tantos fuertes, balazos se andaban dando, pues yo mejor me quedé ahí acostada en la cama. ¿Por qué está en tu casa? Sí, porque estaba lloviendo. No. ¿Por qué? No sé, no se me hizo como un día en realidad de festejar, fue un fin de semana normal y llovió y pues no, ya no salió. No. 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 No.